Resistencia para Maricadas, un homenaje para la primera línea de Colombia. Resistencia para Maricadas, un homenaje para la primera línea de Colombia. Resistencia para Maricadas, un homenaje para la primera línea de Colombia. Resistencia para Maricadas, un homenaje para la primera línea de Colombia. ¡Revolución social! ¡Fa! ¡Fa! ¡Kinzla! ¡Ya! ¡No me detendré! ¡No me detendré! ¡No me detendré! ¡No me detendré ante las condenas! ¡Atrófila, sombra de la agonía! ¡No caminarás hacia atrás! ¡No seré con mis destellos pasajeros! ¡No me detendré ante las condenas! ¡No me detendré mi alma! ¡No someteré mi corazón! ¡No me detendré! ¡Mi cuerpo podrá quitarme la vida! ¡Pero no la dignidad! ¡Originaria y anarquismo! ¡Originaria y anarquismo! ¡Qué rafic y anarquismo! ¡No me detendré! ¡Si te he��as, no me detendré! No detendrá el fuego manigas, porque lucharé con el alma, con mi cuerpo y con amor No se simplificó con justicia y lealtad, nunca detendrá la justicia de la tierra No engañarán, mi voz entre el combate, la debilón y nocta de la humanidad Mientras por el amanecer de la libertad Y para todos los que piensan que fuera de Colombia está mejor Y se van a buscar el sueño americano Para todos aquellos inmigrantes de corazón La crisis sigue, los dólares El emigrante a otras tierras Tú querías vivir mejor Y allí lo mismo encontraste Miseria y explotación Déjate a tu familia Eres un gran soñador Mientras lo cálculo se desnude Con la fantasización Dignidad unidad Una serena en la hoja Se aprende de lo que piensan Dentro del sueño americano Dentro del sueño americano Solo podrá encontrar La fortaleza del sistema Y aquí va Inmigrante Ilegal, inmigrante Ilegal, inmigrante Ilegal, inmigrante Trabajo a largas jornadas Aquí o allá Lo mismo tú ganas Ya nada ponga en tu medio de la existencia Ya no saben cuál es tu causa Trabajo a largas y nirriga es tu vida El esclavismo es un clima Ubicado por el poder Y no es tu día No es ni la íntima humanidad Una serena y la otra se aprende El hombre que se va Dentro del sueño americano Solo podrá encontrar La fortaleza del sistema Capital Inmigrante 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 Donde pierde un sol Amanece un solar Donde nadie ríe Donde nadie llora Ceres que cambiaron puestos mundial Su plaza han de ser una iniquidad